Del día 10, hay otros aspectos que podamos ventilar. Es una reunión rutinaria, no es la primera, ni será la última. ¿Y ya con Gonzalo Castillo en el ruedo político se le pone la cosa más difícil a los leonelistas? ¿A cuál le contesto era eso? No, eso mismo, se pone un poco más difícil la situación para Leónel Fernández. Bueno, nosotros no tenemos expectativas negativas en ningún escenario que sea. Leónel Fernández es una realidad y Leónel Fernández será una realidad el día 10, será una realidad el día 6 de octubre y será una realidad el 17 de mayo. ¿No es competencia, Gonzalo, para Leónel? Mientras más competencia, mucho mejor. Eso es el proceso democrático. La democracia implica participación e implica que pueda todo el mundo.